Mientras brillan las estrellas Y los líos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vienes volverías Te he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Yo soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido, te pido Y regresarás Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname Si ha perdido mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele No tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido Imagíname Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada es solo que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy culpable, ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname, sin ti, tú regresarás Sabes que sin tu amor, nada soy Que no podré sobrevivir Sin ti, cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname, sin ti 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 Sin ti